Señor, hoy te represento aquí, soy tu hijo Mr. D, mi alabanza es para ti Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos, soy un amo nuestra voz Gózate mi mano y no pares de alabar, danza con alegría Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos, soy un amo nuestra voz Gózate mi mano y no pares de alabar, danza con alegría Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, bendito sea el día en que te conocí Ahora te conozco y tú vives en mí, mi alabanza es para él Yo quiero exaltarte por siempre mi Dios, y darte mi vida en adoración Con toda la fuerza de mi corazón, tú eres mi gozón Porque bueno es alabarte en la congregación, y cantarte salmos mi Jesús, mi Rey, mi Dios Porque para siempre es tu infinito gran amor, por eso te exalto y me gozo en ti señor Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos, soy un amo nuestra voz Gózate mi mano y no pares de alabar, danza con alegría Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos, soy un amo nuestra voz Gózate mi mano y no pares de alabar, danza con alegría Vamos todos alabando a Cristo, a Cristo Vamos todos alabando al Rey, al Rey Vamos todos, Jesucristo es digno, es digno De él es la gloria, la honra y el poder Vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a alabar lo en espíritu y en verdad Vamos a alabar, vamos a alabar, porque él es digno de alabarse y majestad Vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a alabar lo en espíritu y en verdad Vamos a alabar, vamos a alabar, porque él es digno de alabarse y majestad Jesús, mi buen señor, te doy la gloria, la honra y el honor Jesús, mi buen señor, digno de alabanza y digno de adoración Jesús, mi buen señor, te doy la gloria, la honra y el honor Jesús, mi buen señor, digno de alabanza y digno de adoración Porque tu palabra dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque tales adoradores, él busca para que le adoren y por eso estamos reunidos adorándote señor Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos hoy un amo nuestra voz Gózate mi hermano y no pare de alabar, danza con alegría Vamos todos juntos alabando a mi señor, vamos todos juntos hoy un amo nuestra voz Gózate mi hermano y no pare de alabar, danza con alegría Danzando, danzando, danzando para mi Cristo Danzando, danzando, mi alabanza es para él ¡Danzando!